¿Cómo estás Hipólito? Hola Héctor, bueno, hola al resto de los compañeros que te acompañan en la mesa, y bueno, por supuesto a toda la gente que está escuchando del otro lado. Muy buenas tardes, y bueno, gracias una vez más por la invitación. No, mirá, si te invitamos por un tema específico a vos, vos estás al mando de una, va al mando, porque todos, por ejemplo en un grupo por soberanía, puede haber un presidente, pero el que manda, digamos, es todo un grupo, ¿no? Es un conjunto, un trabajo de equipo, que creo que ustedes también deben tener. O sea, vos estás... Sí, un trabajo de equipo no se llega a ningún lado, ¿no? Exacto. Por ahí, bueno, es la cara más visible, o... Sí, sí, tiene que haber algo así. Hay un secretario general, pero hay todo un grupo, y un montón de gente, y en un montón de ciudades, distritos y provincias, que hacen que esta agrupación haya crecido y que sea hoy lo que es, ¿no? Sí, justamente por eso, te queríamos preguntar, ¿cómo ves que se sienten los compatriotas, los compañeros, compatriotas, frente a esta coyuntura electoral del 2023? Porque nosotros vamos por un lado un poco de desazón, unos como están en un estado de orfandad, ¿viste? Dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y recordamos, esto sí te lo quería decir de compañero a compañero, que lo que importa es lo que nosotros sostenemos, los valores y los objetivos que sostenemos. En eso no hay que fallarle. Después sí, los liderazgos aparecerán o no, más pronto o tarde. No sé, ¿cómo ves vos a nuestros compatriotas frente a la coyuntura electoral del 2023, de este año? Bueno, Héctor, te voy a hacer lo más sincero como corresponde, no solamente por la amistad que tenemos, sino por la gente que también está del otro lado, que merece también, por lo menos de nuestra honestidad, que escuchen lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos. Todos estábamos absolutamente inmersos en ese tipo de orfandad que vos bien decías, porque está claro que no hay candidatos naturales, está claro que no hay liderazgos que asomen, y todas esas cuestiones son absolutamente reales. Ahora, hace una semana, diez días, por así decirlo, y hablo de estos tiempos porque por ahí tuvo más notoriedad, o por ahí algunos medios se hicieron eco de esta realidad. Bueno, nosotros de nuestra agrupación, desde Populismo K, venimos, inclusive hasta antes de que se presentara Alberto, sosteniendo en todos los lugares que nos tocó estar, sosteniendo que nuestra jefa política, nuestra única líder política era Cristina Fernández de Kirchner, lo seguimos sosteniendo aún cuando Cristina lo anunció a Alberto como candidato, por supuesto que lo votamos a Alberto, lo acompañamos en el principio, y aún hoy, con tres años de gobierno, no dejamos de decir nunca que Cristina era nuestra conductora, que Cristina era nuestra líder política. Bueno, no obstante, habiendo tenido los resultados, que es para charlar, por ahí es para hablarlo en otro programa, hablándolo puntualmente por el tema de lo que Alberto pudo o no pudo, lo que hizo o no quiso, eso ya es otro tema, hablábamos nosotros de cara al 2023. De cara al 2023, para nosotros hay un solo líder natural, hay una sola candidata, se llama Cristina Fernández de Kirchner, y hablaba de por qué cambiaron los tiempos, hace más o menos una semana y demás, es porque hubo un espacio político, en el cual, bueno, nosotros hoy de alguna manera lo integramos, que se llama La Patria es el Otro, en donde salió a manifestarse públicamente, independientemente de que nosotros lo veníamos haciendo ya desde siempre, bueno, este espacio tomó más fuerza, tomó otro ímpetu, por así decirlo, lo pudo levantar Telán, lo levantó Página 12, lo levantaron los medios contrarios, hegemónicos, que son los que, de alguna manera, marcan la agenda, y se puso en la calle Cristina 2023, calculo que todo el mundo, inclusive vos, habrás visto las afichadas que se pegaron. Me encantaron. Bueno, fue una reunión, nosotros somos parte de la mesa de coordinación, de la mesa de organización, le digo a la gente que este espacio es un espacio político, que lo único que pretende es poner a la figura de Cristina Fernández de Kirchner como candidato, no es un espacio que vaya a jugar internas electorales, no es un espacio que vaya a construir candidatos, nosotros no estamos ahí para posicionarnos y ponernos nosotros como candidatos, simplemente lo que el espacio pretende hacer es avizorar a los de adentro y a los de afuera que hay un grupo de militancia, un grupo de gente, un grupo de argentinos que caminan las calles de nuestra patria, que quieren que Cristina sea la que nos represente en las urnas, en el voto popular. Y si eso no se puede plasmar, si esa posibilidad no existe, porque hay una proscripción por medio, porque la mafia judicial está jugando muy fuerte a pedido de la embajada norteamericana, y esto tiene íntima relación con lo que pasó en Perú y con la destrucción de Castillo, con el intento de golpe de Estado en Brasil a la semana de haber asumido Lula, con lo que le pasó a Evo Morales en Bolivia, con lo que pasa en Ecuador, con lo que pasa en Venezuela, tiene que ver con toda la región y esas intenciones de las embajadas norteamericanas en esos países de intentar de que esos líderes populares, populistas, como a nosotros nos gusta decir, no lleguen al poder o lleguen muy debilitados y no puedan tomar las medidas que creemos nosotros necesarias para el pueblo. Bueno, este espacio justamente lo que viene a tratar de hacer es poner en palabra, poner en gestos, en actos militantes, lo que una inmensa mayoría del pueblo argentino quería. Pues fíjate que nosotros le hemos hablado internamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para decir a tal hartazgo que es Cristina o nada? En Cristina no hay conducción. Bueno, eso de alguna manera se intentó dejar plasmado. Por supuesto que hay que seguir trabajándolo, pero humildemente creemos que hizo de alguna manera modificar un poquito la agenda de lo que fue la reunión del Frente de Todos, ¿no? La fichada fue un par de días antes y en esa mesa de Frente de Todos teníamos nosotros algunos datos en donde se pretendía posicionar a algunos candidatos y hablar la proscripción de Cristina con muchísima lidiandad, como aún después de la reunión esa lo expresaron algunos referentes de espacios políticos, ¿no? Siguieron diciendo de que la proscripción no está, de que si la compañera quiere competir, puede competir, como bajándole un poco el tono. También le queremos decir a la gente que está del otro lado que el primero de marzo se cumplen seis meses del intento de magnicidio y la justicia nada ha hecho. Y no solo la justicia, sino que gran parte de la política aún no se ha expresado, aún no ha solicitado, no le ha dicho a la justicia, que se expida en forma clara, no solamente con los actores materiales que son los dos perejiles, como se dice en la jerga penal, que están detenidos, sino todo lo que hay de fondo con respecto al financiamiento que hacía Caputo con sus empresas a esta gente, cómo se alquiló el departamento que estaba en la misma cuadra de Cristina, todo lo que ya está demostrado, pero que la justicia no hace absolutamente nada para investigar y tomar cartas en el asunto. Bueno, esa es la actualidad, digamos, del escenario político que hoy tenemos. Creemos que hay que militar muchísimo, que hay que seguir sosteniendo un clamor popular, que pida, que solicite una vez más, que la compañera ponga el cuerpo, porque la realidad es que no hay otro, y esto no se pide nosotros, no lo pedimos en términos personales, no es por la figura de Cristina en sí, sino por lo que Cristina representa, ¿no? Hoy hacíamos nosotros un paralelismo que creo que es absolutamente real, con aquel, el de Perón, el lucha y vuelve, bueno, creo que está muy emparentado con eso, me parece que si nosotros desde el campo popular no somos capaces de elegir a nuestros líderes, si nosotros no somos capaces de elegir al candidato o a la candidata que nos representa, no podemos hablar de una democracia plena, ni mucho menos, ¿no? Sí, sin duda alguna, nosotros cuando inicimos nuestra editorial de hoy, volvimos a describir en qué consiste la guerra jurídica, o lo fair, como se dice en gringo, por un lado, la persecución política, los líderes populares, como la sufrió De Vido, o sea, funcionarios que han llevado adelante políticas populares, Vudú, De Lía, como la que sufre Cristina y Milagro Sala. Por otro lado, es la impunidad para los pros, es decir, ahora fíjate que los fiscales sacaron un par de resoluciones para defender a Maqueda y a Rossati, que justamente son los que mueven este instrumento hemisférico norteamericano que es la guerra jurídica. Entonces, el otro punto es, por ejemplo, cuando sobreseyeron a Macri, apenas llegó al gobierno de escuchas ilegales que realmente hacía, y entonces el tipo agarró ese mecanismo y lo llevó a Nación. Pero, entonces, el otro punto es la impunidad para los representantes de los intereses oligárquicos y de la embajada. Y el otro es no investigar el uso de la fuerza que hacen los pro-cambiemos para eliminar a candidatos populares. O sea, son tres, ahí vemos tres variables de este tema de la guerra jurídica. Y lo que queríamos hablar, ¿no?, que después también quiero hablar con Gabriela, es la ausencia de un acuerdo programático. ¿Qué pasa con los acuerdos programáticos? Es decir, respecto de la deuda externa vamos a hacer esto, respecto del manejo de la finanza vamos a hacer esto. Por supuesto, respecto de la política exterior vamos a hacer esto. Por supuesto que son lineamientos los acuerdos programáticos, no son en detalle. Es más, los acuerdos programáticos pueden cumplirse en una parte, una parte, digamos, fundadas en circunstancias, ir hacia otro lado. Pero cuando no hay ningún acuerdo, cuando no hay un plan, un modelo, algo que sea acordado, pasa lo que está pasando aquí. Los partidarios del consenso o consenso y los moderados destruyen cuanta iniciativa se quiera hacer para ser firmes en las políticas nacionales. Entonces, y acá de vuelta, lo que mucha gente dice desde afuera es que hay de nuevo un acuerdo electoral y no hay un acuerdo programático. No sé, ¿qué pensás, Hipólito? Y después también quisiera escuchar. Ah, bueno, Gabriela pidió, levantó la mano, la veo acá. Vamos a escucharla, Gabriela. ¿Qué pensás? ¿Hace falta...? Vamos a escucharla, compañera. Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que hemos arrastrado en este triunfo tan importante que se dio en el 2019, que pudimos llegar al gobierno, después de una situación de gestión nefasta para el pueblo. Más allá de la situación nefasta, no era sencillo llegar al gobierno y lo pudimos lograr. Creo que el error que se arrastró es que no hubo en el frente de todos un acuerdo programático. Y la deja a Cristina, que tenía muchísima representatividad como líder y como gestora y como posible de tomar decisiones fuertes, la deja un poco relegada en el plano de la participación y la decisión. Entonces, hemos arrastrado ese problema, yo creo que eso lo tendríamos que tener en cuenta para este 2023 hacer acuerdos programáticos. Eso por un lado, dentro del campo nacional y popular. Y por otro lado, quisiera que compartamos y pensemos la idea que también flota en la sociedad y en los representantes de las organizaciones, que en realidad la proscripción no está ni declarada, ni firme, ni dicha, sino que es un fantasma que está utilizando los medios hegemónicos para decir que eso va a pasar si Cristina se presenta. Va a pasar porque van a poner rápidamente en funcionamiento algunas cuestiones legales que han quedado pendientes, suspendidas, a propósito, para usarlas como herramienta en el momento en el momento en que se pronuncie como candidata. Es decir, que puede llegar a ser real, verdadero quiero decir, en lo jurídico, que no está proscripta, no sino que se está esperando que ella diga yo soy candidata para que aparezca la utilización de esa herramienta y era la posible reorganización del campo nacional y popular. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué les parece? Sí, y sí, vos apuntaste a varios elementos que son necesarios para afrontar este 2023 de manera seria y que nos dé seguridades. ¿Y vos qué pensás al respecto, Iporito, sobre la ausencia de acuerdos programáticos? No, vos sabés que no estoy tan de acuerdo con Gabriela y por supuesto que me animo a disentir en términos políticos porque la conozco a la compañera y porque no tengo con qué justificarlo. Creo que no hubo falta de acuerdos programáticos, creo que fue peor aún lo que sucedió. Creo que en principio sí hubo acuerdos programáticos y después lo que hubo fue una enorme traición, que es diferente. Al principio había un camino a desandar. Habíamos mucho de lo que decíamos y sosteníamos que había que hacer un shock en esos primeros 100 días de gobierno. Eso estaba hablado puertas hacia adentro, no era en nuestro imaginativo. Llegamos de alguna manera a la presentación de Alberto Fernández cuando hizo el anuncio de cuáles iban a ser los caminos, cuáles iban a ser las medidas, cuando habló de los sótanos de la democracia, cuando se puso de alguna manera de cara a cuál iban a ser algunas acciones del gobierno. Ahí daba a entenderse de que había de alguna manera un acuerdo programático entre estas tres patas del frente de todos que conformó Cristina llamándolo a Alberto y llamándolo a Massa. Por supuesto que nosotros desde nuestro espacio y desde nuestro cristinismo nunca tuvimos demasiadas esperanzas para lo que efectivamente podía llegar a realizar Alberto o lo que podía llegar a ser a Massa, con Massa mucho menos. Pero me parece que lo que faltó es, se faltó la palabra de intentar, por lo menos, intentar al menos llevar adelante ese programa que se había planificado. Tal es el caso de que cuando Alberto anuncia la reestatización o quedarse con Vicentín, muchos de nosotros estábamos pegando el salto, ¿no? Por lo que eso nosotros creíamos que podía llegar a significar en términos políticos, económicos. Después hubo un retroceso enorme porque lo que hay que entender es que cada una de las cosas que de alguna manera se anunciaron como que se iban a hacer y luego no se hicieron. Y el caso más paradigmático es el tema del canal de Magdalena. Nosotros militamos el río Paraná, militamos la red troncal navegable, militamos el canal de Magdalena hasta el cansancio. Creímos mucho de nosotros de que no se iba a hacer a final porque Massa no lo iba a poner en el presupuesto. Y Massa lo puso en el presupuesto. Está en el presupuesto y el presupuesto no se ejecuta. Entonces lo que no hay es decisión política. Entonces tenemos que hablar de traición tras traición tras traición. Que la vicepresidenta de los argentinos haya sido víctima de un intento de homicidio y que desde la mayor cúpula política no se pida el esclarecimiento del caso o no haya acusados de nivel importante. Porque verdaderamente que pongan a los pibes estos de los copitos a esta chica y al pibe son los perejiles a los cuales le pagaron. Habría que ver qué tipo de capacidades tienen y demás. Que no los esculpo en lo más mínimo. Porque fueron los que hicieron el brazo material. Pero hay un montón de gente atrás que los financió, que puso plata y que es gente de la política. Entonces, ahí es donde todos los argentinos tenemos una ofenda gigantesca. Un juez de segunda instancia de Santa Fe le paró el carro al presidente de la Argentina. Al presidente. Independientemente del color o el partido político que tenga. Un juez de segunda instancia le dijo no, no, no. Acá no te metes. Y así fue que nosotros fuimos para atrás con el tema de Vicentín. Y ese fue uno de los principios en donde nosotros desde la militancia entendimos que no se podía avanzar mucho. Hay cosas que fueron, digamos, de alguna manera escollos que el gobierno no pudo atravesar, no supo, no pudo, no quiso. Que son los que nos ponen hoy de cara con la realidad de que tenemos todos los argentinos en el cual tenemos un gobierno que en principio dice ser peronista pero que no tiene redistribución de riqueza. Tenemos dos años de crecimiento en el país. A la Argentina macroeconómicamente le va fabuloso. Le va brillante. ¿Pero brillante para quién? Para un grupo de empresarios. Para un grupo de poderosos. Para las transnacionales que se llevan nuestras riquezas. Siguen haciendo una declaración jurada cuando exportan las cosas. Argentina duplicó, triplicó las exportaciones en litio del 2021 al 2022. Pero a Argentina no le queda nada. Visitamos Jujuy. Tuvimos con la compañera Milagro Sala a la cual aprovecho para mandarle un beso enorme. Estuvimos en su casa y a Jujuy no le queda nada de litio. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir desde un gobierno que dice ser peronista. Nosotros nos quejábamos de las NEVAC, nos quejábamos de las NELIC, nos quejábamos de las enormes riquezas y las enormes ganancias de los bancos. Bueno, sepan el grupo de los argentinos que los bancos se siguen llevando más plata que antes. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de hablar de cara al 2023 y que se haga un pacto, no sé, de sangre, si se quiere, en donde nosotros tenemos que volver a recuperar la soberanía del lago escondido, donde nosotros tenemos que seguir discutiendo la soberanía de Malvinas, donde nosotros tenemos que seguir discutiendo la soberanía de nuestros recursos naturales, no sólo del petróleo de Vaca Muerta o del petróleo de Mar del Plata o del litio. Todos los recursos naturales que le deberían pertenecer al pueblo argentino. Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que elaborar un plan, hacer una estrategia en donde, históricamente, se dice que Argentina tiene una balanza comercial deficitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se importa más de lo que se exporta en la famosa... Lo tenemos de toda la historia. Bueno, Argentina, en pocos años, tendría la posibilidad de convertirse en exportador de energía, cosa que no pudo hacer nunca en su historia. Ahora, vamos a dejar que esa exportación de energía la maneje un tipo como Larreta o que la maneje un tipo como Milley. ¿Qué puede pasar con la Argentina si esos tipos manejan nuestros recursos naturales? ¿Qué puede pasar si vuelve a un tipo como lo tuvimos a Menem en su momento, porque no se trata solamente de radicales y peronistas, sino de cómo se ve la concepción de la política y si son tipos que gobiernan para el pueblo o para las empresas? Porque los problemas que tiene Lewis en el sur fueron vendidos en el noventa y pico, no se los regaló ni Macri ni el... noventa y seis. Bueno, fue Menem. Entonces, esas son las cosas que hay que poner en valor. Como yo dije el otro día, a mí no me representa cualquier gobierno peronista. Pichetto puede decir que sigue siendo peronista, yo no soy quien para decir que no es peronista, pero yo no lo votaría nunca. Entonces, no es solamente decir, bueno, voto al peronismo, voto al kirchnerismo, sino lo que represente ese candidato, lo que represente ese líder. Y la realidad es que la realidad argentina que hoy nos marca, que nos marca estos últimos 30 años de democracia, llevamos 40 años de democracia, pero me refiero a lo contemporáneo, es que la única capaz de afrontar esos poderes fácticos es Cristina, con sus errores, con sus virtudes, nadie puede decir que la compañera es perfecta, porque todos tenemos errores, pero es la única capaz, la única capaz de llevar un programa de redistribución en Argentina, porque lo demostró en los 12 años ese medio de kirchnerismo junto con el compañero Néstor, los únicos presidentes que pensaron en una redistribución equitativa para el salario de los trabajadores fueron Néstor y Cristina, después todos los demás hicieron un desastre, bueno, hay que arrancar por ahí, me parece que el camino es ese, y por supuesto poner en valor, como te decía hace un rato, todas las cuestiones estratégicas de una Argentina, de una Argentina para el futuro. Obviamente tenemos que pensar en la soberanía espacial, tenemos que pensar en la Antártida, tenemos que pensar en las millas submarinas de toda la plata que se afanan en la pesca, seguir discutiendo la cuestión de lo que ahora Inglaterra puso ahí con respecto a la zona de no intervención y demás, cosas que hay que seguir discutiendo en términos diplomáticos, en términos comerciales, en donde se pueda discutir hay que discutirlo, pero nosotros no podemos seguir siendo saqueados como hemos sido saqueados históricamente, y muchas veces, muchas veces con benevolencia del argentino, porque lo que pasó en el lago escondido, la defensa de esos tipos a caballos, es la fiel demostración de que muchas veces nos venden nuestros propios patriotas, nuestros propios compañeros. Sí, ese periodo de historia entre 1989 y 2003, yo lo he llamado el periodo de colonización ideológica de los partidos populares, vos fíjate que tanto el peronismo a través del menemismo como luego la alianza hicieron suyo el neoliberalismo, hicieron suyo lo que es la ideología del pro. Y ahora sí le iba a pedir a Dayana, si me pasa de vuelta por favor la opinión de Macri sobre Menem. Presidente Menem, ex presidente Menem, el gran transformador. Upa, fuerte. Creo que queda claro que hay una continuidad ideológica entre el menemismo y el macrismo, no por nada se han pasado en masa los menemistas hacia el macrismo y uno de los problemas que tenemos electorales es que Schiaretti está ahí y en el 2015 hubo un terrible fraude en Córdoba que le dio parte de los votos que hizo ganar al macrismo y hay que estar atentos a ese tema. Después en cuanto a lo que se llama albertismo, porque existe tiene que ver con los funcionarios que están en el gobierno nosotros lo experimentamos en el grupo por soberanía con algunos primero que era un periodo de transición si era transición tenía que ser para algo más duro para algo más fuerte en cuanto a la defensa de nuestras políticas nacionales pero ahora no ahora tiene que haber una continuidad y para poder como dice Aníbal Fernández un político muy astuto uno puede no estar de acuerdo con él pero que es muy astuto no nos cabe ninguna duda yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo ahora pero bueno es mi opinión y ellos siempre han hablado los albertistas sus equipos de gobierno de gobernabilidad y hay un paso entre la gobernabilidad la docilidad y el servilismo están ahí los tres y ese es un problema porque si vos lo único que querés es llegar al final de tu gobierno sin irritar a los factores de poder para que después no te persigan como le pasa a Cristina y a muchos compañeros no querés irritar a los factores de poder para poder llegar a gobernar y tener recursos y demás si te vas mucho por esa línea te perdés como gobierno propio ya no sos ya sos una especie de administrador de la oligarquía que es lo que hacen los pro cambiemos y es un fenómeno político que se está dando mucho pero gobiernos populares gobiernos con contenido social que se corren tanto hacia el centro que después los propios votantes quedan sin alguien a quien votar digamos sin un referente para ponerlo en contexto para ponerlo en contexto en la región y demás Evo Morales es destituido con el brazo de la OE ahí que intervino y dijo que las elecciones no habían sido justas no habían sido legítimas y demás no obstante eso después se rectificó dijo que se había equivocado ellos pero bueno para esto ya habían matado asesinado a la hermana de Evo Morales lo habían derrocado habían muerto muchísimos compañeros ahí en Bolivia lo que había hecho Evo Morales justamente es haber nacionalizado el litio primero le dio acceso al agua a todos los compatriotas de Bolivia cosa que no tenía y que lo tenían los sectores privados después nacionalizó el litio tras la nacionalización del litio vino el derrocamiento de Evo Morales en Perú justamente este año se vencían un montón de concesiones de recursos naturales en Perú y lo que quería Pedro Castillo justamente era nacionalizar algunos de esos recursos al menos para el conjunto de los peruanos y peruanas ¿qué fue lo que le pasó a Pedro Castillo? destituido en Perú bueno eso es lo que pasa cuando se tocan algunos intereses ni hablar lo que acaba de decir esta esta mujer que está al comando al comando norteamericano ¿no? que Estados Unidos o el país o el país al cual ella representa necesita de los recursos que tiene Latinoamérica y que tiene Sudamérica bueno más claro que eso más claro que eso nosotros por eso tenemos que poner a un representante a un líder político que tenga la capacidad y la espalda suficiente de afrontar esas cosas porque no es que Cristina es candidata Cristina gana y desaparecen todas las transnacionales desaparece la embajada de Estados Unidos eso va a estar igual que siempre el tema es justamente tener un candidato que sea capaz de enfrentar a esos poderes fácticos y otra de las cosas que yo quería dejar dejar también para ser blanco negro sobre blanco es hay un montón de videos donde se ve a Horacio Rodríguez Larreta a Carrió a Patricia Bullrich a Millet a Macri hablando con un desprecio de la Argentina de los que habitamos este suelo que es increíble que después de que esa gente hable en esos términos pero términos de que somos el peor país del mundo prácticamente si fuera por ellos casi que no mereceríamos habitar el planeta tierra bueno no obstante ellos no pretenden conducir los destinos de esa gente en que desprecian es increíble que contradicción y que increíble que no le llegue a la gente porque no es algo que está editado algo que uno lo inventa si uno escucha muchas entrevistas de ellos siempre tienen palabras de un desagravio y de un asco enorme para el pueblo argentino bueno esa es la gente que pretende digamos llevar al frente los destinos de nuestra patria claro el tema que nos preguntamos a veces si bien aquí en este programa especialmente ya vamos casi para dos años en julio tratamos esos temas de identidad nacional y decimos que el que ataca la identidad nacional al final pierde no hay forma como los medios blindan y como empujan ese pensamiento extranjerizante tal persona se fue al extranjero y vive bien tal persona consiguió su destino afuera bueno eso es parte del colonialismo y del imperialismo esa cosmovisión subordinada de parte de la población es lo que genera el imperialismo y el colonialismo vos que pensas Gabriela sobre el tema del ataque a la identidad nacional de nuestro pueblo a sus intereses a nuestra cultura el presentar a la cultura extranjera como civilizadora y como se dice dueña del progreso mientras nosotros somos el retraso es una constante la historia argentina pero como la ves actualmente más allá de que sea una constante en la historia porque se trata de controlar y de y de doblegar a los pueblos y a los intereses de cada región hay algo en eso que es que que se sustenta en en algo muy básico muy primario del hombre que piensa y siente y ve que lo que tiene el otro es mejor que lo que uno tiene frente a esa realidad yo creo que lo que es necesario que militemos es acompañar es acompañar a la sociedad al pueblo a los ciudadanos en su propio dolor en su propia que también es el nuestro ¿no? que justamente pensando que somos lo mismo que no es que estamos mejor o peor sino que somos lo mismo porque somos el pueblo ¿no? la ciudadanía argentina quiero decir que estimulando proponiendo pidiendo rogando en última instancia que cada uno participe que cada uno haga presencia es como se va construyendo reconstruyendo que eso que tiene el otro no es tan bueno no es que mejor afuera mejor este la pasamos de otra manera la realidad sería espléndida si no fuera esta solo con la presencia y la participación es que se va construyendo una realidad aceptada de que lo que tenemos es bueno yo quería consultarlos ambos sobre una opinión que emitió el periodista Pañi Jaramullos es como una referencia pero bueno hay que aceptarlo porque si analizas lo analizas desde el punto de vista político algunos son voceros de ciertos grupos dijo que la única que puede hacer el ajuste en la Argentina es Cristina y esto se relaciona con como acá en la derecha están hablando de Lula que dicen que Lula ya no es el Lula de antes que es un Lula más contemplativo a pesar de que ya tomó varias decisiones en beneficio de las mayorías brasileras en este actual gobierno se parece tanto a lo que hizo Estribano con Kirchner en el 2003 cuando le dijo cuando iba a hacer el balotage que después se retira Menem le dice mire Kirchner si usted se alinea con Estados Unidos da el indulto o mantiene el indulto y es liberal en economía no va a tener problema gobernando bueno ahora Pagny le dice a Cristina que ella es la que puede hacer el ajuste la verdad que es un poco inclusive vi oía periodistas hablando un poco como fantaseando diciendo si es cierto porque Cristina es como capitalista como a ver eso de capitalismo socialismo está perfecto en los modelos políticos lo que yo siempre decimos acá nosotros vamos a la constitución hay un derecho de propiedad pero es limitado en beneficio de la comunidad por ley limitado hay una libertad económica en el artículo 14 de la constitución que establece un mercado pero también hay un estado que se constituye para morigerar esa oligarquía que manda en el mercado y cumplir con los fines de justicia social del artículo 14 ni más ni menos del artículo 14 entonces no hace falta hacer fe de capitalismo de ultracapitalismo y veo estos periodistas que son nuestros son del campo popular fantaseando como que Cristina no le tengan miedo Cristina es capitalista y si tiene que ajustar ajusta si obviamente hay que manejar las finanzas públicas pero presentarla como ajustadora yo no me entiendo eso no sé que me dirías vos Hipólito Héctor ellos han tenido los medios a los medios me refiero han tenido esa enorme enorme capacidad de correr a los gobiernos populares por derecha y por izquierda cuando los gobiernos populares hablan de nacionalizar algo hablan de quedarse algo pero no en términos personales cuando Argentina nacionalizó el PF y se quedó solamente con el 51% cuando reestatizó aerolíneas argentinas cuando se quedó con trenes argentinos cuando construyó el ANSES y le sacó el negocio a las AFJP reconstruyó soberanía para el conjunto de los argentinos bueno en ese caso es un gobierno de izquierda un gobierno chavista un gobierno vaya a saber comunista bueno lo que ellos quieran ponerle en esos términos ahora cuando ellos ven que el gobierno argentino por ahí hacen algo para el lado que ellos creen de derecha o que hablan del ajuste de las cuentas o cuando se hablaba de los de las de las de las finanzas gemelas de los balances gemelos y demás ahí te empiezan a correr por izquierda y te empiezan a decir que el pueblo necesitaría un poco más que al pueblo no no que el estado no es suficiente porque no no está presente ellos tienen la capacidad todo el tiempo de correrse por derecha o por izquierda bueno eso es algo que nosotros de alguna manera desde la militancia hemos hemos flaqueado porque no hemos podido digamos de alguna manera tener un solo mensaje Cristina es sabido que se ha mostrado ella o lo ha dicho como que ella de alguna manera no está en contra del capitalismo pero cuando Cristina habla de un capitalismo habla de un capitalismo al servicio de la patria por supuesto que yo tengo tengo otra concepción al respecto y no no soy quien para para ponerme a discutir con la compañera que está claro que es una de las más inteligentes y una de las más capacitadas de todas para hablar de política y demás pero se agarran de esos términos de que Cristina ha dicho o de algunas pequeñeces que es fácil de agarrar y mostrarlo a Vitor Hugo Morales con que tiene un buen reloj y decirlo que por eso el compañero no es nacional y popular o cuando un peronista viaja al extranjero ah mirá que nacional y popular es cuando alguno de nosotros tiene alguna cuestión de estas que solamente le son posibles a ellos es fácil correr a un compañero diciéndole a ver para que todo el mundo tenga claro y esto hay que decirlo y no hay que no hay que sorrojarse nosotros del peronismo del kirchnerismo no tenemos un voto de pobreza lo que nosotros queremos es redistribución y si las grandes empresas los grandes empresarios tuvieran la capacidad de redistribuir lo que ganan lo que se llevan para el extranjero todos los argentinos viviríamos mejor no estoy hablando mejor del famoso chiquede que te dicen mejor con la polenta no no quedando mejor de comer carne como había aumentado la compra de carne durante el kirchnerismo para para una sola cosa que quería dejar en claro los empresarios no redistribuyen el que redistribuye es el gobierno es decir el estado dentro de su manejo democrático al ser un manejo democrático del gobierno tiene que redistribuir porque además está en nuestra constitución nacional son las políticas que establece el 14 bis los empresarios no están llamados a redistribuir y los banqueros tampoco eso está clarísimo Héctor a lo que yo me refería es que que tributen lo que tienen que tributar y muchos lo que hacen es esas famosas evasión contrabando esas famosas triangulaciones que de alguna manera si las hacen prolijas parecerían que son legales ¿cómo hacemos para nosotros para hablar y decir de que Paraguay exporta el doble de la soja que produce ¿de dónde sale esa soja? ¿de dónde creen el conjunto de los argentinos que esa soja sale? bueno, esa soja nosotros le podemos contar que entra por tierra por camiones a Paraguay y Paraguay exporta ni hablar las triangulaciones que se hacen con el país hermano de Uruguay ni hablar entonces todas esas todas esas divisas que se dan para el extranjero todas esas platas que se diluye que se quedan en poquitas manos es lo que justamente le falta al conjunto de los argentinos no es el reloj que puede tener que hubo Morales no es el viaje que pueda hacer un compañero que es peronista o es kirchnerista ni siquiera está en lo que se pone la lupa siempre en el gasto en el gasto estatal que vive hablando del gasto el gasto el gasto muchas veces se pone en valor y la otra vez el gobernador lo decía ¿saben cuál es el gasto? más médicos más maestros mejores salarios más policías más equipamiento más ciencia porque no es el gasto que hay un diputado un senador más un asesor más o un asesor menos podría haber menos con él y los sueldos son grandes con él pero no está la plata ahí cualquier persona que sepa de la economía argentina del producto bruto interno de la cantidad de plata que se va de las grandes empresas se daría cuenta que no está ahí ni siquiera en todo el gasto público que el Estado hace para lo que se llama el sostenimiento de los sectores populares el 0,07% del PBI de un país no puede ser la parte importante por donde haya que recortar bueno eso es lo que se pretende desde los medios de comunicación cuando se hable de los planos sociales cuando se habla de la vagancia cuando se habla de que los gobiernos peronistas populares o kineristas sostienen al que no trabaja por supuesto que hay que generar trabajo genuino por supuesto que la forma de modificar eso es bajar la tasa de desempleo cuando Néstor y Cristina gobernaron y a fines del 2015 teníamos una tasa de desempleo de las más bajas que nosotros hemos tenido la lucha distributiva era muy diferente y la lucha del empleo era muy diferente porque ahí sí el empresario o el sector privado o el sector estatal tenía que pagar un salario digno porque el trabajador tenía posibilidades o tenía el mercado laboral mucho más abierto entonces podía tener elección pero cuando un jefe de chacra te dice que no consigue trabajo porque tiene que competir con un plan social ese tipo es un degenerado porque está hablando que le quiere pagar a un empleado 32.000 pesos entonces de eso es lo que hay que hablar hay que hablar de que lo que nosotros tenemos que buscar como gobierno para el 2023 es un salario digno para el conjunto de los argentinos para todos para todo el laburante para todo el trabajador y esa redistribución esa 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 guita que le está faltando al bolsillo al compañero que no llega a fin de mes está justamente muchas de las veces en la plata que va en estas grandes empresas que nosotros por supuesto como gobierno tenemos que ser capaces de poner las cosas claras que sean legales y que cada uno tribute lo que tenga que tributar ni un peso más ni un peso menos si vos sabes que los pro cambiemos y los libertarios se enojan porque los planes sociales le acaban con la servidumbre y con la esclavitud ellos necesitan fomentar la servidumbre y la esclavitud mira yo estuve en un grupo de San Juan y se estaban peleando diciendo los planes sociales impiden que tengamos personal para recoger las uvas si perfecto pero armá algo con el gobierno local y armá algo con el gobierno nacional para que esa gente durante ese pliego temporario además de lo que vos pagues tenga distintas coberturas que le hacen falta tratar de darle un poco de dignidad no yo le doy trabajo y claro obvio es trabajo de siervo mal remunerado sin cobertura y a eso ellos le llaman trabajo eso no es trabajo eso es servidumbre es esclavitud y respecto a lo que vos venías hablando de la crítica que se le hace a dirigentes que están en el campo nacional y popular que tienen conciencia social por este el tema de que puedan tener mayor o menor fortuna a veces eso lo hacen ignorantes mediáticos que son pobres y votan a la derecha entonces si vos te quejas de que haya gente social de izquierda que tenga fortuna ¿cómo hacés vos que sos pobre y estás votando a la derecha? no se te entiende pero más allá de estas digamos incongruencias bueno vemos que hay un estado de necesidad hay una frustración en nuestro pueblo y cuando los pueblos están frustrados a veces toman caminos que son peores que aquellos de los que vienen ¿no? eso realmente es lo que esperamos que no pase en este 2023 esperamos que tratar de ayudar un poco a a tener cierto panorama político de lo que nos corresponde a nosotros porque a ver cuando van los factores de poder los ricos dice che mi porcentaje es esto lo mío es esto cuando vamos nosotros la mayoría pedimos por derechos y nos parten la cabeza y sin embargo estamos haciendo lo mismo estamos pidiendo cuando hacen los movimientos sociales tienen sus idades iguales tienen sus cuestiones pero cuando la masa de la gente que está en los movimientos se le va y piden por su plan está pidiendo su parte porque corresponde es más esa parte es más digna que los miles de millones que se llevaron los bancos durante el macrismo pero bueno yo lo que quería para cerrar el programa porque falta poco tiempo que vos des un mensaje si puede ser de esperanza a nuestros compatriotas Hipólito bueno que responsabilidad pero nada lo que nosotros tenemos que decir es que las luchas son largas que los pueblos al final del camino creo que terminan venciendo y tenemos muchos ejemplos de eso me parece que no hay que bajar los brazos me parece que estamos en un momento absolutamente bisagra y de alguna manera nosotros tenemos que tener la capacidad y la dignidad de poder proponer nuestros candidatos de tener nuestros referentes no podemos dejarle esa libertad a la derecha a la justicia que sea la que propongan ellos los candidatos y nos dejen a nosotros tener que elegir entre el menos peor digamos o el menos mal la verdad la realidad es eso se vivió en Brasil y Brasil lo padeció cuando cuando no le dejaron jugar esa ficha blanca a Lula y terminó proscripto y terminó ganando Bolsonaro el resto de la sociedad el mundo entero tomó esa candidatura y esa presidencia de Bolsonaro como si hubiese sido una una presidencia democrática una presidencia que había sido avalada con toda la ley bueno nosotros decimos que no hay democracia con proscripciones no hay democracia con Cristina sin poder competir me parece que nosotros tenemos que pelear por ahí y después obviamente todos los candidatos todos los compañeros y compañeras que se crean con la capacidad y que tengan ganas de disputar una interna en una en una candidatura lo pueden hacer nadie está excluyendo a nadie nadie dice que no se pueden presentar que no pueden competir pero me parece que no habría democracia sin tener la posibilidad de poder elegir a la a la principal referente del campo nacional que se llama Cristina Fernández Kirchner no hay dudas de que este frente lo armó la compañera no hay dudas que el enorme enorme caudal de voto que hizo que Alberto Fernández hoy sea presidente lo aportó Cristina lo aportó el kirchnerismo me parece que sería absolutamente justo que el pueblo que la gente tenga la posibilidad de votar a la compañera que crea que pueda afrontar lo que se viene para el 2023 me parece que eso sería lo más lo más justo nosotros no podemos darnos el lujo de no poner nuestro mejor candidato y nosotros estamos absolutamente convencidos que nuestro mejor candidato nuestra mejor candidata se llama Cristina Fernández Kirchner no bajar los brazos a seguir luchando que la lucha es larga y hasta la victoria siempre compañeras y compañeras abrazo enorme y si de lucha saben pueden hablar los compañeros queridos excombatientes de Malvinas que siempre si por algo estamos juntos populismo cae ya hace unos cuantos años este populismo cae el grupo por soberanía porque apuntamos a los mismos ejes y pensamos lo mismo este así que bueno muchas gracias y esto era lo que queríamos tener una referencia de gente de las organizaciones políticas sociales para que nos digan cómo se sienten nuestros compatriotas con vistas a esta elección del 2023 3 Gracias por ver el video.